Empecé a interesarme mucho desde el principio. La primera actividad que hicimos fue el café con red en clau. Y bueno, fue estupendo porque fue como la primera piedra angular de todo este proceso. Y claro, me quedé enganchada. Y muy bien, necesitábamos esta información porque realmente llevábamos tiempo necesitando un poquito esta motivación de conocer a gente que está trabajando en el ámbito, conocer recursos, ideas, ejemplos. Y bueno, hemos visto todo lo que se relaciona con las finanzas éticas, con un poquito las instituciones, cómo funcionan al respecto. Hemos visto también cómo enfocar un proyecto explicándolo muy bien desde el punto de vista social. Por qué un proyecto es social y la entidad en sí ser algo más que algo a pequeña escala, como estábamos haciendo hasta ahora. Que estamos con proyectos muy pequeñitos que no tienen tanto impacto. Y bueno, estamos llegando ya a un punto de conocimiento más a nivel nacional y es estupendo. Bueno, empezamos como una asociación para ayudar de forma en general a toda aquella persona que estuviera en riesgo de exclusión social. Y poco a poco, sobre la práctica, vamos perfilando un poquito, según las necesidades, nuestro trabajo. Tenemos proyectos a nivel de pequeña escala, proyectos muy locales. Nos centramos sobre todo en familia y en personas mayores. Haciendo sobre todo talleres basados en la inteligencia emocional. Pensamos que lo primero para integrar a las personas es que haya una calidad de vida a nivel personal. Promovemos las relaciones entre familias, el cuidado de los niños, sobre todo la salud a nivel psicológica. Vale, la diferencia es abismal. Hace cuatro años, antes justo de constituir la asociación como tal, ya teníamos un proyecto que era un proyecto muy ambicioso de actividad económica. Queríamos montar un centro especial de empleo para personas con diversidad funcional. Entonces, bueno, empezamos a enfocar la información a lo práctico. Entonces, hicimos talleres de realización de plan de empresa y tal. Y, bueno, en esos talleres ya te das cuenta, cuando están enfocados a la economía tradicional, que realmente hay una desconexión del mundo real. Esa sería una diferencia muy importante de la economía tradicional con la que nosotros, desde la asociación, queremos fomentar. La idea de que realmente no se trata de crear un negocio y competir en un mercado, sino crear un negocio e integrarse dentro de un mercado, sin tener ese miedo de, bueno, tendré éxito, no tendré éxito, porque el éxito en sí mismo es la actividad social que estás haciendo. Como decían muchos ponentes, esto del emprendimiento social, que es lo que no te dicen en otro tipo de proyectos formativos de negocios, es que tú trabajas con personas y no trabajas estrictamente con números y cantidades. ¡Gracias!